Siempre estamos con esto de que el petróleo, que nos estamos comiendo el Yasuní, tantas cuestiones, pero no hay tanta gente preocupada de ¿y qué hacemos en vez de eso? A la larga el petróleo nos ha estado ayudando para sacar ciertos temas sociales adelante. Hoy tenemos un par de guambras que recién creo que les cambió la voz a la mayoría, son bien jóvenes, que están exportando servicios, y no cualquier servicio, sino temas en torno a análisis de datos al mundo. Hoy en Marcas que Impactan la Historia de King Analytics. Nos acompaña Juan Esteban Zuleta, que es el CEO de King Analytics. Juan Esteban, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a todo el Ecuador? Para nada, al contrario, nos va a abrir muchísimas puertas y muchísimos más trabajo para todos. En el libro de Andrés Oppenheimer, en el de Sálvese Quien Pueda, hay los tecno-optimistas, los tecno-pesimistas. Tú eres un tecno-optimista. ¿Cómo verías el 2050 para el señor del taxi, para el emprendedor que se la juega en la calle? Creo que simplemente se va a convertir en un asset más, en algo que hacemos en el día a día y que a veces no nos damos cuenta. Hoy en día ya interactuamos todos los días con inteligencia artificial y no nos damos cuenta. Creo que de los mayores retos que tenemos como sociedad es simplemente que la palabra inteligencia artificial nos deje dar miedo, y más bien que podamos empezar a interactuar tranquilamente. El día de mañana usar John D.P.T. va a ser como usar Google. O sea, básicamente citando a León Febrez Cordero, no se ahueven de la inteligencia artificial. Básicamente. ¿Ustedes hacen mucho teletrabajo o presencialidad? Somos teletrabajo first, por así decirlo, pero en realidad nos gusta también que las personas interactúen. Por lo tanto, si bien muchas de las personas con las que trabajamos, más o menos del 20% del equipo, se encuentra fuera del país, disperso en todo el mundo. En realidad sí intentamos que vengan una vez al año, dos veces al año, para que estén todos juntos aquí en la oficina. Ahora, si ven por acá, veo unas camisetas de fútbol, que digo, ¿qué carajos hace el Palmeiras y el gremio en la pared de una empresa ecuatoriana? En realidad, ellos son algunos de nuestros clientes. La lista es mucho más amplia que esto. Hoy en día estamos trabajando con algunos clubes en Brasil principalmente. De la camiseta que más nos da orgullo, sin embargo, es esta de acá. Este es Atletico King, es nuestro equipo de fútbol. O sea, vos le estás haciendo competencia al Michel Deller. Él tiene su equipo de fútbol. Yo también me pongo mi equipo de fútbol. Esperemos que algún día. Pero, y al lado tenemos nuestro cliente principal hoy en día, que es la selección de Brasil. Ay, por eso... Aguanta, este es el Rodrigo. ¿El Rodrigo juega en el Madrid? Totalmente. ¿Cómo conseguiste este cliente? Es una historia interesante porque al final del día lo que nosotros garantizamos con todos nuestros clientes es crear relaciones a largo plazo. Nuestro primer cliente de fútbol fue Gremio, que es la primera que me puse. Gremio es... ¿Hay algún ecuatoriano ahorita en Gremio? La arboleda... 100% seguro. Sí, yo también valgo Paloma. Todos trabajamos con ellos, pero con ellos empezamos. Y la anécdota de nuestro founder, Andrés, fue basado en una anécdota de Moneyball. Esto de data analítica en el fútbol parece Moneyball. Sí, ¿quieres ser Brad Pitt? Y así empezó. Y afortunadamente eso nos abrió la puerta para empezar a innovar mucho en el mercado de fútbol en Brasil. Y obviamente eso se va regando a lo largo de todo el mercado y nos ha abierto muchísimas puertas, eventualmente la de Brasil, con quienes llevamos un partnership de ya un par de años. Y estamos ampliando nuestro partnership hasta el siguiente mundial, de hecho. Miren qué marcas auspician aquí al Gremio Barinsul, al Paranaense Caixa, al Athletic King, King Analytics, bueno y Brasil no puede hacer. Pero una de las cuestiones de estas marcas, el primer paso es que estén registrados. Esta semana en Ulpik vamos a regalar 5 búsquedas fonéticas que cuestan normalmente 80 dólares, con la cual puedes ver si tu marca se puede registrar o no, en donde el 97% de gente que le damos luz verde sale la marca registrada sin problemas de oposiciones, para emprendedores que estén haciendo bien las cosas. Están así como King Analytics. Si tú quieres postular a una de estas 5 búsquedas fonéticas gratuitas, anda al enlace envío o en el primer comentario y ponte pilas, a ver si te acolitamos. Perfecto, bueno, te presento a Ramiro Rangles, él es nuestro G de Analytics para toda la parte de deportiva, principalmente en todo lo que es fútbol, un crack absoluto y el que te puede mostrar todo lo que hacemos para nuestros clientes. Ramiro, ¿qué estudiaste vos, Ramiro, para hacer Analytics de fútbol? Un poco de todo en realidad, o sea, más como que sentado en el lado del negocio y deportes, marketing deportivo, gestión deportiva, pero mucho de, se puede decir, un poco de autodidacta para aprender de datos, ser muy apasionado y tener esta parte de Sports Tech siempre muy mezclada, ¿no es cierto? O sea, estas dos pasiones que hay de tecnología y deportes es increíble, al menos de mi vista. ¿Qué hacen aquí que les dio todos tan concentrados? Bueno, muchísimas cosas en realidad, trabajamos ya con clubes de fútbol desde hace casi 10 años, vamos trabajando con, sobre todo en Brasil, muchísima atracción, ahorita mismo tenemos por ejemplo Atlético Paranense, Botafogo y el cliente obviamente más grande que tenemos es la selección de Brasil, trabajamos con el primer equipo, el primer equipo femenino y la Sub-23. ¿Por qué pagan ellos aquí en Analytics? O sea, ¿qué productos reciben y de qué les sirve? En general, en el mundo de la analítica deportiva, sobre todo en fútbol, hay mucho este concepto de que hay mucha data, pero poco insight, se puede entender así. ¿Por qué? Porque al final, un partido de lo que les vamos a mostrar un poquito ahora, que es tal vez el estándar de la industria, tiene 2.000 a 3.000 datos por partido. Pero después, cuando sales de un partido, los cuerpos técnicos se ponen a ver esos datos y no entienden nada, ¿no es cierto? O por ejemplo, hay muchas métricas simples como posesión, eficiencia en pases que no te están diciendo nada, que das clic en Google, lo encuentras, pero ese insight no pasa. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le explicas a tu abuelita el insight? Es en realidad un dato que te lleve a algo, una, algo accionable, ¿no es cierto? Como la interpretación para... Sí, para tomar una decisión que te ayuda a mejorar, ya sea identificar una debilidad o identificar una fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando empezamos a trabajar con un equipo? Dos cosas importantísimas. Primero, identificamos su identidad de juego, cómo juegan en filosofía, en metodología de juego, y después sus objetivos deportivos. Y en base a eso, toda nuestra consultoría y todos los datos que tienen, empezamos a trabajar con ellos para que haga sentido. Entonces, te pongo un ejemplo súper simple que trabajábamos en Brasil con la selección. Hay este concepto en fútbol que se llama Gegenpressing. Es un concepto de fútbol alemán, que es como que después de perder la bola, tengo que ser intenso para recuperar la bola. Entonces, ¿qué hacemos para traducir esos datos? Desarrollamos esta métrica que se llama REC5, que mide el porcentaje de recuperaciones en cinco segundos o menos. Entonces, esta metodología de KPIs, que al final es una palabra que se utiliza muchísimo en todo lado. Está medio prostituida. Ahora todos tienen KPIs. Y peor para el fútbol, porque lo hacen como decir, como tú decías, posesión es mi KPI. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué hacemos? Ese proceso de crearlos para después contextualizarlo. Es decir, como que esta métrica REC5 no importa, no es lo mismo y no importa lo mismo cuando estás ganando que cuando estás perdiendo. Entonces, somos como que un custom made analytics para el equipo de ellos. Ah, rechazo. Yo estoy leyendo este libro, se llama el método Hacking Growth, en donde te habla de cómo haces muchas pruebas con estrategia, llegas a una que es del Santo Grial y te haces millonario. Pero para eso hay que hacer análisis de datos. Y yo entre ver mis datos de meta de la publicidad, ver los datos de mi CRM y ver los Excel, dije, o sea, no sé cómo juntar todas esas cuestiones. Realmente estoy perdido en el mar. Quisiera aquí, Juan Esteban, que tú ya siendo el duro de los datos, ¿cómo al emprendedor ecuatoriano, que tiene datos pero regados en seis, siete aplicaciones, le sugerirías que debe empezar para ponerlos en orden? Creo que siempre la pregunta no debería empezar por dónde los tengo, qué estructura manejan o cuál es la complejidad técnica de trabajarlos, sino por cuál es la complejidad de mi negocio. Nosotros, por ejemplo, nuestros data scientists, en realidad no nos gusta ni siquiera llamarles data scientists, les llamamos business scientists, porque tienen que tener la orientación de solventar el problema que tiene el cliente a partir de los datos. Y muchas veces lo que tiende a suceder cuando se empieza a trabajar con datos y cuando aparece la palabra machine learning e inteligencia artificial, es que pensamos que eso es todo y ya con eso voy a solucionar todo. Y a veces un reporte muy básico, descriptivo, te termina solucionando el problema de una forma operativa. Ahora, analistas de datos, dónde estudian, a qué cafeterías van, qué comen, porque he visto que es una profesión altamente demandada, que muchas empresas en el exterior están contratándolos y que además son costosos. O sea, un hombre recién graduado, mil doscientos dólares de sueldo, que para un emprendimiento pequeño dice, oye, chuta, o sea, no sé si sea su prioridad, pero cuando ves lo que puedes sacar, dices, oye, no, sí, o sea, puedo sacar el jugo a eso. ¿Dónde se consiguen estos analistas de datos? En todas partes. Y ese es el, creo, uno de los puntos más interesantes. Por ejemplo, dentro de nuestro equipo tenemos economistas, tenemos matemáticos, tenemos ingenieros mecánicos, pero se basa en que tengan la pasión por saber evaluar situaciones. ¿En qué países tienes empleados? Nosotros principalmente aquí en Ecuador, pero luego tenemos bastante gente en Perú, tenemos bastante gente en Colombia, tenemos un par de personas en México, algunas personas en Argentina, tenemos gente en Italia, en Bélgica y en España. Ahora, ¿qué tienen? Esto es una, ¿hay formación formal para un analista de datos o es autoaprendizaje? Es una formación formal, pero que requiere mucho autoaprendizaje. ¿Vamos a ver qué hacen? Por supuesto, aquí lo que van a ver un poquito es la recolección de data de eventos. Tenemos algunas capas de lo que hacemos, hacemos data de eventos, que es el estándar de la industria, que es recolectar data a mano. Entrenamos a nuestro personal entre dos a tres meses para que puedan hacer esto. Es una coordinación manejo increíble. Ahora lo que van a ver, estamos mostrándoles un poquito a nuestros jugadores del club cómo se debería hacerlo. Y después también tenemos otras capas que son, por ejemplo, inteligencia artificial, de computer vision, que añaden más métricas, pero ese es como que el estándar. Y en general aquí, como pueden ver, tienen como que toda la interfaz, ¿no es cierto? En esa interfaz tenemos lo que está pasando en el partido y tenemos una cancha. Entonces, cada clic que están haciendo, está recolectando por lo menos de 20 a 30 subdivisiones de ese data, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen los snacks? ¿Cuánto cuestan? No, es como una tienda de barrio. En realidad no es mucho inconveniente. La gente solo llega con su aplicación, coge su comida y puede seguir su vida. ¿Aplicación hecha de ustedes? No, en realidad es de Super Easy. ¿Le parece? O sea, no le había visto este Super Easy. Me parece un gran modelo de negocio. Pero, si bien yo sí le pondría aquí un chumich, uno chil, un chumich naranjilla para los jueves. El chumich canuto puede ser para las celebraciones cuando lleguen al millón de dólares de facturación. Pero una de las cosas que quería mostrarles, hay esta cosa, este chifletón. Es casi tan bueno como el ornado. Es espectacular. Y les sugiero, yo lo he comprado en el Super Maxi. No sé quién lo hace. Espero algún rato hacer un programa, pero es espectacular. A ver, esto es la final del Mundial. O sea, básicamente, el pasar jugando PlayStation y videojuegos, toda la juventud, sí sirve de algo. Ayuda, ayuda. Sí, ayuda bastante. Sobre todo la coordinación mano a ojo en este caso. En tiempo real sacan datos para la selección de Brasil. Ellos, en tiempo real sacamos datos para la selección de Brasil. Y trabajamos como cinco personas para un partido, para asegurar la calidad de datos. Bueno, algo que es importante, yo me encargo de manejar las operaciones y manejar a los chicos, asignarles los partidos. Es buscar que los chicos conozcan del equipo. Generalmente, con los clientes, específicamente Brasil, precisamente Jan, que está al lado mío, es quien conoce muy bien a los jugadores. Y eso, al nivel de detalle, es bastante importante. Pese a que después se revisa la data, es un ahorro de tiempo bastante grande tener a chicos que conocen del equipo. O sea, Jan, ¿a vos se pagan por ver fútbol? Básicamente eso. Yo también le cuento un poco de historia, porque yo ingresé a la empresa por jugar en Atlético King. Y ahora soy analista de datos en el departamento de sports en King Analytics. Ya por cuatro años. Por ejemplo, Daniel Pintado ahora quiere meterse en ver cómo ayuda a jóvenes a salir adelante. ¿Qué es algo, si viene el Daniel Pintado, medallista olímpico, a decir, tengo el presupuesto, tengo las empresas, ¿qué podría hacer King Analytics con el Daniel para decir, hoy acolítemos a Wampers? Muchas cosas. Creo que del lado comercial, por ejemplo, sacar muchas, al menos, segmentaciones, ayudar a reconocer mejores mercados, inclusive tener más métricas para llegar a marcas, puede ser importante. Podemos entrenarle a una computadora que reconozca a los jugadores, que reconozca dónde está cada uno de ellos. Y eso es mucho más sencillo, de hecho, con cámara fija y con un deporte como, por ejemplo, puede ser el atletismo. ¿Quieres hacer una prueba que le hacemos a los que van a entrar para ver si son capaces? ¡De una! Ah, entonces le voy aplastando. Es con los tech. Entonces, digamos, quieres cambiar al 7, pones 07. ¡Qué broma, pero esta cagada su! Es difícil. Ahí se está. A ver, estamos con Jota, que está en parte de Proyectos Sociales, pero ahí te pregunto, Juan Esteban, Ustedes factura un par de millones de dólares al año, ¿qué porcentaje de eso dedican a temas sociales que no te da rentabilidad directa, es más, que te quita rentabilidad? Nosotros hoy en día más o menos le dedicamos un 8 a 10% de nuestro ingreso directo a proyectos sociales. Es algo que nos motiva demasiado, más allá del dinero que se use o lo que sea. Es trabajar por algo más grande que nosotros mismos. Jota es hoy en día nuestro gerente de marketing del club Atlético Killing. Él les va a contar un poco más sobre cómo funciona el club y sobre cuál es toda la atracción social que tenemos detrás del equipo. Bien. Jota, ¿qué estudiaste vos? Yo estudié gestión deportiva en la UDLA. ¿Y desde cuándo estás en Atlético Killing? Bueno, yo me uní a Atlético Killing en el año 2018. ¿En qué ciudad es la sede del Atlético Killing? Desde este año nos ubicamos en Pasto Calle. ¡Qué tan complicado el torneo en Cotopaxi! ¿Cómo está la competencia por allá? Bueno, te cuento que cuando nosotros empezamos era el top del fútbol ecuatoriano. De hecho, el Independiente Juniors ascendió desde Cotopaxi. Y bueno, ese año quedamos novenos, el primer año. ¿En qué año le vemos al Atlético Killing en primera? Y esperemos en un plazo de entre unos 5 o 10 años estar en primera división. ¿Cuál es su propósito con los Huambras, con la gente? A ver, te cuento. El equipo se fundó en 2016, ¿no es cierto? Y siempre nació con la idea de ser un equipo diferente. Entonces, aquí todo lo que estás viendo en estas oficinas se lo trasladó al Atlético Killing desde la mater, desde la última categoría del fútbol ecuatoriano, con el tema de innovación, de análisis de datos, de un buen trato a los jugadores, a los entrenadores, a todos los que formamos parte, ¿no es cierto? Eso fue funcionando en temas deportivos y administrativos súper bien hasta el año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado se le dio este cambio de enfoque. Pero ahora queremos expandir esta idea a la comunidad, al desarrollo del fútbol ecuatoriano, pero también del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Aportando con educación, aportando con tecnología. Entonces, yo creo que igual este año fue increíble más allá de los resultados dentro de la cancha. O sea, abrimos la casa club para más de 30 chicos que pasaron por ahí, con una buena alimentación, alejándoles de los principales problemas sociales que tenemos ahorita en nuestro país. Les hemos educado en temas de marketing, finanzas, aspectos legales. ¡A rechazos! A ver, entonces, por ejemplo, Brasil o aquí, Atlético Killing, tiene el entrenador una app. ¿Y en la app qué puede ver? En este caso, esta la utilizamos mucho más para desarrollo de talento. Y sobre todo, análisis de video. Todos estos datos que recolectábamos se convierten en algunas cosas, sobre todo a APIs y métricas, que eventualmente le transformamos en un front. Este front, por ejemplo, tenemos el perfil del entrenador del Atlético Killing. Si queremos ver, por ejemplo, un jugador. Vamos a ver justo a Paolo, que está aquí. ¡Puta, Paolo! Veamos qué tal el estado. Tenemos algunas cosas. Por ejemplo, Paolo es de mediocampista, es muy bueno defensivamente. En control ofensivo puede mejorar un poco. Son scores que le dan alguna escala de 0 al 100. Y después tenemos métricas. Entonces, es como la calificación que te da el FIFA, tienes voz de los jugadores. Y tenemos también de las métricas que en base a nuestra metodología de juego son importantes para un mediocampista. ¿Velocidad 0,45 es rápido o lento? Es rápido. Es un ritmo de pase rápido. Entonces, está por encima del promedio. Entonces, damos todo ese contexto. Porque, como te decía, solo decir posesión no te dice nada. Tenemos que dar un contexto. Y todo esto lo hacemos para que los jugadores puedan interactuar. Tienen un chat para que puedan hablar con los entrenadores. Tienen algo para compartir. Inclusive, este perfil tipo FIFA, como decías, este Player Passport, que se convierte en un PNG para traducirlo por WhatsApp o lo que sea. Y después, también tienes toda esta parte donde tienes video. Entonces, si te vas al video, en un solo partido, puedes sacar nuevamente 2,000, 3,000 acciones. Y tienes todos estos filtros para ir inmediatamente al video. No seas tan arrecho. Entonces, digamos, yo solo quiero ver algo. Digamos, yo solo quiero ver un gol. Me voy al gol. Le doy click acá. Quiero que sea, yo que sé, 3 segundos antes. Y me va a llevar el gol. Y no solo eso, sino que después de eso, tenemos un poco de la parte de edición de video. Que eso típicamente... Bien pegado ese penal. Necesitas un third party para hacerlo. Nosotros que hacemos, seleccionamos las acciones que tú quieras. De 5, 6, 7 partidos. Lo tienes acá. Generas un video. Digamos, goles. Y después, todo esto se convierte en nuestro backend. Se corta sin hacer nada de la otra persona. En cuestión de 3 minutos tienes un video de highlight. O de lowlights para dar feedback a los jugadores. Y simplemente luego ya lo tienes listo en el app para chequear. Increíble, man. Increíble. Ahora, diciendo que soy del Departido Cuenca, más o menos desde cuánto empiezan los paquetes mensuales para equipos. Depende del nivel que quieran cubrir. Si es que es un equipo, el top de lo top. Como el Cuenca. Sí, o sea, el paquete a lo que vas a refiar. Pero, oye, va a ser un valor que pase tal vez los 30 mil dólares al año. Pero, por ejemplo, si quieres implementar esta app que te mostraba para tus canteras o para tu primer equipo, costará entre unos 5 mil y 6 mil al año. Solo para cubrirlo. ¿Qué es la diferencia entre el uno? Que este es un software que hacemos solo una integración y ya lo pueden utilizar los usuarios desde ahí en adelante. La otra es que es tener un departamento de analítica 100% dedicado a ese club, ¿no es cierto? Ya. Que ya te vas del un extremo al completamente otro, donde tienes toda la cobertura completa. Quisiera, amigo, enseñanos cómo es el orgánico funcional de la empresa. ¿Cómo están distribuidas las jerarquías en King Analytics? Te pongo esto. Jerarquías no existen. Nosotros pensamos en todos como una gran máquina que funciona para distintos problemas. Obviamente tenemos roles que son más funcionales, pero desde una perspectiva muy práctica, el CEO trabaja para que el trabajo de todos los heads sea más fácil. Los heads trabajan para que el trabajo de todos sus business scientists sea más fácil. Y lo que hacemos es obsesionarnos con problemas. Entonces, hoy en día, como empresa, nosotros tenemos tres problemas que intentamos solventar todo el tiempo. El uno es de sports, que sé que es del que más nos apasiona y más nos gusta y nos llena la camiseta. Tenemos otra área que es totalmente financiera, donde hacemos muchísimo sobre riesgo financiero para distintas empresas en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos. Y luego tenemos un área que es un poco más, ya no es la genérica, pero es nuestra forma de decir, dame cualquier problema de cualquier empresa y yo te lo soluciono. Y luego dentro de esto existen equipos multifuncionales, pero que están llenos de distintas personas. Entonces, tengo un problema en sports, tengo un desarrollador full stack para sports, tengo un business scientist, en este caso sports scientist, para ese problema. Y tengo gente que en cambio solo analiza el partido de fútbol. Para finance, en cambio, tengo gente experta en riesgo financiero y otros que son los data scientists, business scientists, con los que están obsesionados en tratar la data, en que esté limpia, en que sea procesable. Y también tengo desarrolladores que van a solventar ese problema. Entonces, al final del día, lo que sucede es que en realidad nosotros tenemos equipos multidisciplinarios para distintos problemas de nuestros clientes. Bueno, estamos con Alex y Paolo, orgullosos jugadores del Athletic King. ¿Cuántos años tienen? 17. 17 años. ¿Cuánto tiempo juegan en Athletic King? Yo ya tengo dos años en el club. ¿Y tú cuántos años estás? Fue recién vení este año. Yo soy nuevo en el Atlético King. Ahora, normalmente en un club de fútbol se preocupan de que hagas más goles o defiendas mejor. ¿Qué son estas cosas no futbolísticas que ustedes dicen oye, me enseñaron esto? Por ejemplo, la clase de análisis de datos deportivo nos ayuda dentro y fuera del campo de rendimiento. ¿Qué podemos esperar del Atlético King para el 2030? ¿Hacia dónde van a estar? ¿Qué proyectos tienen? En realidad, nuestro proyecto es bastante ambicioso. Ahorita, durante el año pasado y durante este año hemos estado en esta relocación hacia Pastocalle, pero ya de cara hacia el futuro, en realidad lo que queremos construir es un complejo deportivo bastante completo. Que no solo lo pensamos como un complejo deportivo, sino lo pensamos como un gran complejo de investigación, de deporte, de comunidad. ¿Cuándo esperan ganar a Libertadores? Bueno, el tema de Libertadores, esperemos que se dé un plazo no mayor a 10, 20 años. ¡Me gusta eso! No, hay que ver. 10, 20 años máximo para el 2000. En 2044 me daré una vuelta por acá. Me roja, disculpe, ¿cómo va eso? Creo que en el paso de dejar de quejarnos de los políticos, porque si no es lazo, es Correa, si no es Correa, es Novoa, siempre nos pasamos quejando, es ver cómo a partir de los privilegios que muchos de nosotros podemos tener es empezamos a meter dólares a la economía. Y no es exportando petróleo, ni siquiera un candidato había dicho que saquemos oro de los celulares, sino es cómo desde la cabeza de los ecuatorianos que tenemos tanta creatividad, la ponemos en fibra óptica y la vendemos al mundo. Me encanta la filosofía de King Analytics, que están trayendo dólares a la economía, pero fundamentalmente poniendo esos dólares en inversión social. Espero sinceramente que antes del 2050 estos manes ganen una Copa Libertadores, porque eso demostrará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video de una gran empresa ecuatoriana a que veas que en Ecuador tenemos cosas a rechazas. ¡Gracias! ¡Gracias!